La zona de nuestro borracho es de la botella Se llama Cine con el Dios El Jesucristo y la Gana Se le comporta el gran beso Sí Muy bueno Que descansa, que se desees, que se toma un tomo No se enganza, que se debiliza, no te ganas Que te desees, que te ha ido, que te pido en la casa Que obsesión, que te vienes en detalles, que te vienes Que te desees, que te desees, que te vienes Te desees, que te pido en la casa Y no te dudas, que se toma un calcio Que te desees, que se sobra un tomo Se los hace, que se lo ven, que se lo ven Me la aplicaste bueno, porque con mi pasón me ilusionaste, nomás me aprizaste y no me arraste. Y así me sube contigo, corazón, Señor, me nace mi amor, me da tu dimensión. No me llaman, ni me sigo solido, y no me arraste olvido. Y así me animando, y así me llorando, y debo ir a tu gusto, para verte en mi amor. Y así me llorando, y debo ir a tu gusto, y debo ir a tu gusto, y debo ir a tu gusto, para verte en mi amor.